Se viene una noche burbujeante para pasarla con amigos. Sábado 3 de agosto, Noche Shandong. Una noche preparada para que la disfrutes al máximo. Vení que Fusión te da la mejor promo en la noche. Y no te olvides que para la previa, Karaoke, Karaoke. Anota la fecha, sábado 3 de agosto. Sigue aquí tomándose otro trago. Noche Shandong. Además, podés ver las fotos y videos de la noche en nuestras redes sociales de Fusión. Desde San Vicente, toda la mejor música del DJ Sergio Barreto. No esperes más. Busca tus entradas con descuentos con nuestros RPP. Fusión Resto Bar. Siempre con las mejores fiestas. Villa Bonita. No pagas minhas cuentas. ... Gracias.